¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es martes 19 de noviembre del año 2024. Pues ya solamente faltan 11 días para que termine el mes de noviembre y ahora sí, ya arranquemos el mes de diciembre del 2024, ya lo que sería ya el último mes del año y vamos corriendo, el tiempo sigue corriendo y los días siguen corriendo. Así que vamos a aprovechar que hoy martes está bonito el día, que está muy soleado, hace bastante calor y pues vamos ahorita a ustedes y yo vamos a hacer un recorrido porque hoy la camarógrafa está, acuérdense que ya nos acompaña únicamente los domingos. Ahorita va a estar ahí con Doña Quecha porque van a hacer coliflor capeada y ya prepararnos para el rato, para la comida, porque este, híjole, ya la tripita ya no quiero ni que chille porque miren, ya estoy como este perrito. Estoy con el rodillo, este, aplastando mi pancita, estirándola, estirándola, bien, se está riendo la camarógrafa estrella. Así estoy como este perrito, ¿ya ven? Entonces así estamos ahorita con el rodillo de la camarógrafa estrella. Y aquí se va a quedar con, siempre le mandan saludos al perrorrón, aquí está el perrorrón, miren, saludos a todos. Ahí está el perrorrón que siempre está cuidando aquí a la camarógrafa estrella. Bueno, pues nos han pedido que quieren ver cómo quedó, cómo quedó ya el acuarium del puerto de Veracruz, donde está la plaza, la plaza acuario. Que no sé si se va a seguir llamando plaza acuario o plaza acuarium, pero el acuarium. Vamos ahorita para allá, para que vean ustedes qué bonito quedó. Y ya después les voy a hacer también una imagen nocturna, para que vean qué bonita se ve en la noche. La pantalla se que pusieron ahí de LED, muy bonita. Pero para que vean ustedes cómo quedó ya totalmente remodelado el acuarium de Veracruz. Así que como siempre les decimos, camarógrafa estrella y su amigo Leo Martz, y ustedes que nos vamos, acompáñenme si son tan amables. ¡Vámonos! Acá andamos amigos, miren, aquí andamos. Saludos y por favor su like si son tan amables. Saludos a la banda, saludos a la banda. Vamos entonces a aprovechar que todavía en estos momentos está bueno el clima. Porque en unas horas más se va a ir descomponiendo el tiempo. Está anunciado un frente frío que sería ya el número 10. Y ya como les había yo dicho desde la semana pasada, este sí, este sí va a venir fuerte y sobre todo va a bajar la temperatura. Así que vamos a aprovechar hoy martes 19 de noviembre. Porque ya en unas horas, ya para la noche, para la madrugada, este va a estar algo fuerte el viento. Y pues hay que aprovechar el clima. Y mañana para quienes salgan a la calle, pues hay que tener mucha precaución, mucho cuidado. Porque sí va a cambiar. Va a cambiar el tiempo. Pues ya es una tormenta invernal. La primera tormenta invernal que va a llegar. Incluso va a ser tan fuerte que va a lograr llegar hasta el Caribe. Hasta allá va a llegar. Este frente frío número 10 es una masa polar. Y esto es muy bueno porque enfrían la temperatura del mar. Precisamente para que ya ahí concluya la temporada de huracanes 2024. Todo está equilibrado nada más que a veces nosotros mismos hemos contribuido para que todo se desequilibre y alteramos a la madre naturaleza. Bueno, vamos a pasar ahorita. Ya me encuentro aquí en Valentín Gómez Fabías. Y Altamirano, como les dije desde que iniciamos el video, vamos a ir a ver cómo quedó ya la remodelación del Acuarium, en el Hoy Acuarium de Veracruz. Ya desde, yo no sabía la fecha, el 13 de noviembre de 1992. Fue cuando fue su inauguración. Estaba leyendo hace rato ahí en el periódico. Yo me acordaba que era en noviembre, pero no sabía el día, ya no recordaba el día. Porque nosotros venimos cuando venimos con el gran Joe de Lara y toda la flota, toda la banda de Bazar del Hogar. Venimos entonces al año, cuando cumplió un año ya que fue abierto esta plaza, Plaza Acuario y el Acuario. Venimos, como quien dice, en noviembre de 1993. Eso sí me acuerdo muy bien. Fue cuando venimos y se hizo el programa aquí. Aquí se realizó el programa de Bazar del Hogar. Me acuerdo muy bien de eso. Pues miren, ya nos vamos acercando. Allá eso que se ve de color azul, ahí es. Y ya después les voy a hacer una toma, ya sea un corto o a ver si hacemos otro video, pero nocturno, para que ustedes vean qué bonita se ve. La pantalla por la noche. De hecho, ahorita ahí se ve, miren, la pantalla LED, pero la vamos a ver también por la noche, para que ustedes la vean qué bonito. Ilumina, porque no he venido en la noche. Aquí ya estamos en 16 de septiembre y Altamirano vamos a cruzar. Allá ya está el boulevard Ávila Camacho. Y se siente el sol bastante fuerte. Pero ahora no me traje la gorra porque también no podemos andar siempre con la gorra porque se maltrata el cabello. Se suda uno con la gorra y entonces se maltrata. Aquí está, fue la diva, era un restaurante bar, pero ya ahorita está abandonado ahí. Aquí está desocupado ya el local, no sabemos qué va a ser. Y miren, ya nos estamos acercando ahora sí al Aquarium. Ahí dice Aquarium del puerto de Veracruz. Lo vamos a ver primero desde acá, desde enfrente. Acá está el Café Andrade, miren qué bonito este Café Andrade. Y junto a un ladito está el gran Café del Portal Veracruz, que como siempre les he dicho es una sucursal del café que está allá en Independencia entre Mario Molina y Gutiérrez Zamora. Y este es el Café Andrade. Muy bonito también, que es una casona muy bonita. Y miren, ahora sí ya desde aquí vamos a empezar a ver el Aquarium del puerto de Veracruz. Para que vean qué bonito quedó, ya remodelado. Ya todavía por ahí le están dando, pues ya los últimos detallitos. Uno que otro detalle por ahí, miren. Pero miren qué quedó ahí la, este, el tiburón, la mandíbula del tiburón en la entrada. Miren qué bonito se ve. Vamos a cruzar, porque ya ahorita van a venir los carros de este lado. Vamos a irnos con calma. A ver si vemos a nuestro amigo Teo, de las playeras. Teo, el de las playeras, a ver si anda por acá. Pero miren ya, ya incluso ya se empieza a nublar por allá, por allá por la parte de la montaña. Ya comienza a nublarse un poquito. Así que vamos a aprovechar ahorita que está bonito el día. Miren qué bonito quedó, para que vean ustedes. Qué bonito quedó remodelado para ahora, para cuando vengan ustedes a su próximo viaje. Ahora en diciembre, a los que me han dicho que van a venir para el mes de diciembre. Ahí les muestro, miren. Ahí está la pantalla, miren qué bonita se ve la pantalla. Y ahí anda ahorita, es un pingüino el que anda ahí. Entonces vamos a verlo ya en la noche, cuando ya esté de noche, porque se ha de ver bien bonito la pantalla ahí. Pero miren qué bonito quedó. Allá con los delfines. Vamos a caminar un poquito para que lo vean ustedes mejor. Para que ya vayan ustedes planeando su próxima visita. Y vengan ustedes aquí a esta plaza y acuarium de Veracruz. Pues ahora ya le vamos a decir la plaza acuarium, para que ya sea parejo, ¿no? La plaza acuarium. Pero miren qué bonito quedó. Ya se cambió todo el piso, se arregló muy bonito. Y miren cómo quedó la entrada con la mandíbula del tiburón. Vamos primero a caminar un poquito más, para que vean ustedes por acá. Y ya luego a ver si encontramos por ahí a nuestro amigo Teo. A ver si anda por allá adentro. Miren. Pero ando sudando la gota gorda. De que está el solecito fuerte. Miren. Aquí hicieron una especie como de kioscos. Donde ahí también se pueden ustedes sentar. Muy bonitos miren de madera. Y con plantas. Tienen ahí sus plantas en medio. Y más para acá también hay más, más este, más kiosquitos de esos. Vamos a subir ahorita aquí por la escalera. Ahora está veo raro porque ya no están las tablas. Que ya ven que la última vez que venimos por aquí, nos tocó ver que estaban las tablas. Donde estaban, este, trabajando en la parte de aquí adentro. Pero miren, miren qué bonito quedó. Para que lo vean ustedes. Esto es como unos kiosquitos que hay aquí. Y ya aquí se pueden ustedes sentar. Pero miren qué bonito quedó. Quedó precioso la verdad. Dijimos que tiene ya 32 años, ¿verdad? Dijimos la vez pasada. Sacando la cuenta de 1992 al 2024. Habíamos dicho que ya eran 32 añitos. Imagínense que ya acaba de cumplir el acuario. Pues yo tuve la, ahora sí que el privilegio de venir. Pues cuando fue la inauguración. Ya me tocó la inauguración de esta plaza. Me tocó la inauguración de la plaza Médicas. Me tocó la inauguración de la plaza Mocambo. Me tocó la inauguración de la plaza Cristal. O sea que ya prácticamente he estado en todas las plazas. En las inauguraciones. Miren qué bonito. Acá está el Museo de Cera. Ahí vemos los diferentes personajes. Que están en el Museo de Cera. Y miren qué bonito quedó. Muy bonito. Y aquí les digo. Se pueden ustedes venir a sentar. Ya con sus plantitas. Y miren una vista para acá. Para lo que es el bulevar Ávila Camacho. Pues ya vayan planeando. Si van a venir ahora en el mes de diciembre. Que ya estamos prácticamente a un mes. Vayan haciendo sus reservaciones. Con calma, con tiempo. Porque ahí sí va a ser temporada alta. Y es recomendable que ahora sí que hagan ustedes. Sus reservaciones con anticipación. Para que no se vayan a quedar sin. Esta habitación sin hotel. Ahora vamos a irnos por acá. Miren por acá arriba. Para que vean qué bonito quedó. La plaza Aquarium. Y el Aquarium de Veracruz. Miren y acá está la entrada. Con la cabeza del tiburón. Ahí miren. Y su mandíbula del tiburón. Aquí miren ya para cuando vengan en su próxima visita. Aquí se pueden venir ustedes ahora a tomar la foto. La selfie. Para que lleven un bonito recuerdo. De su visita. Y acá parte de la pantalla. Miren donde les digo que da. Hacia la parte de acá del bulevar Ávila Camacho. Ahí van a ver ustedes la pantalla LED. Que se enciende muy bonita por la noche. Vamos a hacer después yo creo que un corto. A ver si lo hacemos más tarde en la noche. Vengo a hacerles un corto. Pero ahorita mientras estamos aquí caminándole. Tantito para que vean ustedes. Qué bonito quedó ya. Remodelado totalmente. El acuario de Veracruz. Aquí todavía en algunas partes. Ah es que están haciendo la entrada. Para el VIPs. Porque el VIPs queda de este lado. Y ahí le están haciendo una entrada. Miren por eso es que están trabajando ahí. Los amigos andan haciendo la entrada. Miren. Y ahí la extensión. La extensión que quedó allá al fondo. Una extensión que le hicieron. Miren al acuario. Al acuario le hicieron una extensión. Miren. Aquí ya venimos por acá. Todavía en la parte de allá. Como pueden ver ustedes. Allá están trabajando todavía las máquinas. Ya últimos detalles que le están dando ahí. Pásale amigo. Pásale. Ya quedó por acá el amigo. Miren qué bonito quedó ya. Allá hasta allá. Hasta el fondo está la extensión. Pues vamos entonces a buscar a nuestro amigo Teo. Ahorita por aquí ya le mandé el mensaje. Pero no. No nos ha contestado el amigo Teo. Que allá adentro tiene su negocio. Y este. A ver si lo pasamos a saludar. Al amigo Teo. Pero miren qué bonito quedó. Otra imagen. De la entrada. Ven ahí todo el mundo se está tomando ahorita la foto. Con la cabeza del tiburón. Ahí se anda tomando la foto. La foto. La foto. La selfie. Ahí andan miren. Ahí vemos a los amigos. Miren que se andan tomando ahorita ahí la foto. Para llevar la foto del recuerdo de su visita al acuarium. Ya estamos acá en la parte de adentro. Miren donde están los delfines. Ahí está la fuente de los delfines. Ya de muchos, muchos años. Ahí está. Miren donde todo el mundo se viene a tomar. Ahí también la foto. La selfie del recuerdo. Y acá el restaurante Bips. Miren. El Bips. También está por acá. Vamos a ir a saludar a nuestro amigo Teo. Vamos a saludar a nuestro amigo Teo. Y allá está la entrada del acuarium. Miren. Acá otra vista. Miren que bonito se ven. Los delfines. Ya ahí todos nos hemos tomado alguna vez la foto. La selfie. Ahí. Vamos a bajarle tantito. Porque está el viento aquí. Si no nos va a pegar el ventilador. Allá en la entrada. Miren. Del acuarium. De este lado. Y nos vamos a ver a nuestro amigo Teo. Él está por acá con sus playeras. Buenas tardes. Por acá está nuestro amigo Teo. A ver si está. Porque creo que está cerrado ahorita su... Ah, no. Sí, acá está. Amigo Teo. Aquí andamos. Este, que andamos grabando allá afuera. Y vamos a saludar a nuestro amigo Teo. Buenas tardes. Es que le mandé el mensaje. Pero no lo, no lo ha visto, ¿verdad? Quizá no lo ha visto. Ajá. Ahí saludos. Estamos ahí en el aire. Saludos ahí a la banda. Saludos a todos. A todos. A todos. Aquí andamos porque venimos a verla. Ya quedó muy bonito la parte de allá afuera, ¿verdad? Padrísimo. Luego les vamos a venir a hacer uno, les digo, nocturno para que se aprecie la pantalla. Ah, muy bien. La pantalla LED. Pues ahora ya hay un pretexto para venir aquí al acuario, ¿eh? Eso. No, son dos y venir a ver aquí al amigo Teo. Así es. Ya son tres. Y otro irá a la acuario. Ya son tres. A ver, invítenlos ahí, pues ya que estamos aquí. Invitamos aquí en el acuario para que nos visiten. Quedó padrísimo, ¿eh? Sí. Hay un buen pretexto para poder venir al acuario. Así es. Vengan y disfruten. Quedó maravilloso. Y veo que ya le llegaron nuevos diseños. Por ejemplo, ya veo que tiene el de Navidad. Miren, ahí están los de Navidad. Miren, amigos, porque ya ahorita que se acerca Diciembre, el de Santa Claus. Ah, miren, este también está muy bonito, miren. El Spider-Man. El Spider-Man. Para que vean Santa Claus y los Santos Reyes que vengan aquí con Teo para comprarle un bonito regalo a los niños. Este es para niños, ¿no? Para niños, niñas, está el de Navidad. Navidad cool, miren. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? El de po-po-po. Miren, sin querer, ahora sí que le atinamos cuando estaba, ahora sí que con las nuevas, ¿no? Así es, sí. Y aparte, la ventaja va a ser que cuando el niño vaya a ver su regalo ahí en el árbol de Navidad, pues apaguen las luces y la playera se ve. Sí, se ve con el mismo árbol. Exactamente. Se ve hermoso, maravilloso. Oiga, está bueno hasta como para ponérsela ahí al árbol. Ah, ¿por qué es como el árbol? Sí, como luces, ¿no? Como luces, sí. Está muy bonita, está muy bonita. Esos son los modelos nuevos, ¿no? Modelos nuevos, ya estamos casi con modelos nuevos. Sí, para el diciembre, pero por ejemplo, esta Navidad, esta. No, todos, está muy bonita. Es el muñeco de nieve, miren, también. Tenemos también la virgen de... Ah, para el día del 12 de diciembre, sí es cierto, para el 12 de diciembre. Pues háganle la invitación, este... Bueno, seguimos invitando. ¿Allá todavía siguen? Sí, allá seguimos. Todavía trabajando. ¿Todavía no saben hasta cuándo? Todavía no saben. Bueno, pues mientras hay que continuar, ¿no? Seguimos trabajando. Siguen trabajando y ya si no, cuando ya no estén allá por algo, pues ya saben que acá lo encuentran, que es aquí y allá, ¿verdad? Así allá, más adelantito. Y, este, vuélvanos a decir los horarios aquí para que sepan. Pues de 10 de la mañana a 7 de la noche estamos aquí. Sí. El horario de aquí de la plaza, este, ¿sigue siendo el mismo o varió? El mismo, no. Sigue siendo igual. De 7 a... De 10 de la mañana a 7 de la noche. Ah, ok. Estamos aquí. De 10 de la mañana. Igual es el horario para entrar al acuario. Igual es el acuario, igual es de 10 a 7. Oiga, y ahorita con la modificación que hubo, ¿se va a seguir llamando plaza acuario o plaza acuarium? Acuarium. Acuarium, ya, ¿verdad? Ya queda como... Es lo que les estaba diciendo ahorita, pues ya para que quede parejo, ¿no? Quedó muy padre. No, sí, muy bonito. Estoy emocionado de cómo quedó muy padre. Sí, 32 años ya tiene esta plaza. Les estoy diciendo aquí a los amigos que yo vine a la inauguración cuando venimos con Jue de Lara y Bazar del Hogar. Y luego venimos al año, al año exactamente, cuando fue el año, se hizo el programa aquí de Bazar del Hogar en vivo. Ahí donde están los delfines, ahí se hizo con su mico, todos los amigos. Y lo espectacular que le dieron vida a la cabeza del tiburón que estaba en el Pirata Fuentes. Ah, sí. Y ya se pintó, se arregló y quedó muy bonita. No, ahora ya todo el mundo se va a tomar ahí antes de entrar la foto. Los invitamos a que vengan y se tomen la foto ahí. Sí. Con la cabeza del tiburón. La verdad, le dieron vida y se ve muy padre. Sí, se ve muy bonito. Las pantallas afuera, igual. Pues es lo que les estoy diciendo a los amigos. Ya estamos prácticamente a un mes, bueno, ya del mes de diciembre, pero ya de las posadas. Ya estamos a un mes prácticamente de la noche buena. Entonces, que vayan planeando sus viajes y van a venir. Y también para que hagan sus reservaciones con tiempo. Pero algo imperdible. Venir al puerto de Veracruz y no visitar la Plaza Aquarium o el Aquarium de Veracruz. Es como si no hubieran venido. Así es. Entonces, sí, tienen que venir. Ahora sí que tienen que ponerlo en su lista, ¿no? De lo primordial. Ya es un pretexto muy grande para venir a Veracruz y visitar el actual. Y pues te quedó padrísimo. No, la verdad, sí. La verdad, sí. Y ahora para que ya se tomen las fotos ya con la remodelación. Y ahí precisamente con la cabeza del tiburón. Con la cabeza del tiburón. Sí, ahorita lo que vi que todo el mundo se estaba tomando ahí la foto, la selfie. Ya luego voy a venir con la camarógrafa estrella también a tomarnos ahí. Y hacer unas tomas de noche para apreciar la pantalla. Y lo dejan toda la noche, ¿verdad? Toda la noche. Qué bueno, qué bueno. Para que se luzca, para que se vea bonito, ¿no? Sí, pues así es. Y aquí lo seguimos esperando. Pues ahí está. Invítalos, amigos, Teo. Sálgase un poquito porque está muy oscuro ahí por la... Ahí ya lo veíamos muy oscuro ahí con la española. Sí, pues así es. Y pues sigan el canal del señor Leomar. Es una persona muy excelente, muy amigo. Y lo seguimos invitando. Muchas gracias. Pues ya, ya. Ahorita ya rebasamos. Bendito sea Dios, ya a los ocho mil. Ya llegamos ahora sí. Qué bueno. Y ahora vamos para los diez mil. Qué bueno. A los diez mil ya pronto vamos a ir para los diez mil. Gracias a toda esa gente bonita. A todos sus suscriptores. Un gran saludo para todos ellos. Sí. Y vengan a visitar al amigo Teo. De veras, los va a atender de maravilla. Tiene un bonito carácter. Ahora sí que... ¿Qué más? Los va a atender como si... Siéntanse como en casa. Eso se los puedo decir así. Él los va a atender así. Y van a ver qué bonito su carácter. Y sobre todo, todo el surtido que tiene en artesanía. Porque no nada más son las playeras, las gorras. Son las artesanías. Ya aquí hicimos recientemente el video de lo que tiene aquí el amigo Teo. Entonces, pues para que vengan. ¿Verdad? Para que vengan. Y como dice aquí el amigo Teo, pues el pretexto perfecto también es ahora para que vengan a ver la remodelación. Y ya tomarse la foto. Allá afuera. Tomarse la foto con el timón. Para que ahora, dentro de otros treinta y dos años, si Dios nos da vida, veamos otra... No, pues tiene que ser antes, ¿no? Pero me refiero que ya cumplió treinta y dos años la plaza. Treinta y dos años. Entonces, yo creo que hace treinta y dos años, cuando yo estaba aquí con Yodel Ara, no me imaginé que ahorita iba a estar yo aquí parado un diecinueve de noviembre del dos mil veinticuatro, treinta y dos años después. Ahora espero venir dentro de treinta y dos años otra vez. No, ahorita vamos a disfrutar el dos mil veinticuatro. Ya luego poco a poco. Poco a poco vamos por partes, ¿verdad? Poco a poquito. Porque luego, por estar pensando en lo que todavía no sucede, no disfrutamos lo que está sucediendo. Y ese es lo más importante, el presente. El presente. Pues gracias, amigo Teo. Y yo le dije, mañana que vaya yo a grabar por allá, lo voy a pasar a saludar. Nada más que no había visto el mensaje, que ya estaba yo ahí afuera. Yo lo vi, estábamos trabajando. Pero bueno, ya sabe usted que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Ya estamos aquí. Ahora sí. Bueno, amigos, pues gracias, amigo Teo. Y pues ya está la invitación. Ya les dijo los horarios de diez de la mañana a siete de la noche. Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Todos, de lunes a lunes. Y los trescientos sesenta y cinco días del año. Trescientos sesenta y cinco días. ¿Ya? ¿Ya? Y que este año prácticamente ya va de salida. Ya de salida. Así que ya se acerca Navidad, ya se acerca el Después de los Santos Reyes. Vayan pensando, amigos de los Santa Claus y Reyes, vayan pensando en un regalito de aquí. Que vengan a comprarle aquí a Don Teo. Así es. Y ya se llevan un bonito. Y para los amigos turistas que vienen de visita, pues para que lleven un bonito recuerdo a sus hogares. A seres queridos. A sus seres queridos, exactamente. Y que regresen con un bonito recuerdito de su viaje, ¿no? De su visita. Que lo compramos con Don Teo. Eso, con Don Teo. Ahora le falta que le haga a usted una playera donde tenga el logo del Aquarium. Próximamente. Ahí que tenga, eso. Que diga ahí Aquarium de Veracruz. Ya para que tenga usted ahí la foto con la entrada del tiburón. La entrada del tiburón, así es. Exactamente. Pues muchísimas gracias, amigo Teo. Bueno, pues ya vamos a continuar los recorridos, porque hay que aprovechar antes de que cambie el clima. Hay que cambie el clima. Sí, sí, así es. Ahorita aprovechen. Ya el fin de semana va a estar también bonito. Ya para el fin de semana ya. Sí, ya va a estar. Porque sí, ahorita viene un nortecito, pero ya de ahí, ya el fin de semana ya levanta. Así es. De hecho, ya para el viernes ya. Ya. Ya va a estar bueno. Que es lo más importante. Como ahorita, afortunadamente libró el puente. Así es. El puente reciente. Y disfrutar las playas, ¿no? Creo bueno que sí le atinaron a adelantar, a correr el 20 para el lunes, porque sí, estuvo perfecto. Sí, estuvo perfecto. Ahí está, güey. Saludos, don Teo. Un gran saludo para todos. Allá, Catemaco. Un saludo para toda la gente de Catemaco, de la zona de los Tuzlas. Eso. Y toda la gente que nos está viendo allá en la Unión Americana. Eso. Centro, Sudamérica y allá todo Europa. Nos ven, nos acaban de escribir de Francia. De Francia, de Barcelona, nos acaban de escribir. Todo, todo el continente. Ahora sí que en todos los... Hasta donde llegan las señales, todo el mundo prácticamente. Prácticamente. Así es que dejen todo lo que están haciendo allá. Eso. Y déjense para el acuario. Eso. Al acuario de Veracruz. Al acuario de Veracruz. Y aquí los va a atender. Porque aquí está el amigo Teo hasta más tarde, ¿verdad? Sí, estamos hasta las 7. 7. Y ahora ahí se va para allá, ¿no? Al otro. Allá ahorita, ¿qué horas están cerrando el de allá? A las 10, 11 de la noche. 10, 11 de la noche, sí. Pues hay que aprovechar ahorita mientras todavía están allá. Y ya les hemos hecho varios recorridos por allá. Porque algún día también toda esa parte ya va a ser... Ya nada más va a quedar aquí en los videos como historia, ¿no? Pero ya también va a quedar muy bonita. Ya está quedando bonita la plaza. Ya. Ya quedando muy bonita. Ojalá quede usted ahí adentro también. Ojalá. También ahí. Bueno, este amigo Teo, pues me paso a retirar, como dicen, por ahí. Porque la noche es larga y tenemos que andar como en la rama. Gracias. Saludos a todos ahí. Saludos. Saludos, eso. Gracias, amigo. Gracias. Miren, amigos. Aquí estamos estrenando esta hermosa playera. Nada más para que vean, como dicen, la calidad de la melcocha de lo que tiene aquí. Don Teo. Miren. Y ahora sí, una de mi talla. Porque ya saben que yo soy de la vitamina T. Tortas, tostadas, tacos. Entonces, miren. Esta para los que somos llenitos, nos queda perfectamente que es la XL. Pero también hay delgaditos. Hay de todas las tallas de la Don Teo, ¿verdad? Chica, mediana, grande, extra grande. Todas las tallas. Chica, mediana, grande y extra grande. Porque me han preguntado, Leo, ¿qué talla eres tú de playeras? Yo soy XL, extra large. Porque así me quedan más holgaditas. Y ya los que son un poquito más delgaditos que yo, la L. Ya los más delgados, un poco más delgados, la M. Y los muy delgados, la chica, ¿no? La chica. Extra chica. Extra chica. Le puede quedar hasta un niño, ¿verdad? Chica o extra chica. Un niño de 13, 14 años, ya le queda la. Así es. O extra chica también. Extra chica, sí. Y ya la de los niños, pues ya son tallas para niños. Pero miren, vean nada más qué curiosidad de player aquí. Se las estoy modelando aquí. No soy el mejor modelo, pero tampoco soy el peor. Entonces, para que vengan ustedes. Para que vengan aquí, de veras, vengan aquí con Don Teo. Ya les dijimos la dirección, los horarios. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Los 365 días del año. Así que, pues ya, no hay más. Y miren, fresquecitas, son de algodón, 100% algodón. 100% algodón. Fresquecitas, porque los calores, ya ven que aquí siempre, si hay calor. Aquí creo que el río está en el clima. Pero allá afuera, pues ahorita, ahorita hace calorcito allá afuera. Sí, hace un poquito de calor. Hace un poquito de calor. Ya van a venir los fríos. Porque les estoy diciendo a los amigos que ahora que fue el día de muertos, el chocolate nos lo tomamos con hielitos. Porque no hubo frío. Este año el pan de muertos lo dejamos con frappé. Con frappé. Con frappé, exactamente. Así que, bueno, pues amigos, miren, ya vieron todos los diseños. Ahorita les voy a mostrar una vez más que tiene aquí Don Teo, miren. Nada más para que vean. Miren, todos los diseños que tiene. Ah, pues aquí tiene usted hasta el jarochito, miren. Ahí tiene al jarocho veracruzano. El, ¿cómo le llaman ese? Ahí ya se me movió de usted, desapareció. El ajolote. Y los de navidad que ya les enseñé ahorita a principios. Ahora, si no les gusta el color negro, también hay blancas. Aquí están, miren, las blancas. Ya vieron. Ah, pues ahí está la tortuga, miren qué bonita está. Y esto es de color. Y ahí está el tiburón, por si se quieren llevar un bonito recuerdo de su, ahora sí que de su visita. Aquí a lo que es el acuarium se llevan un tiburón. Ahí está. O una tortuga, miren, como esta. Ahí ya tengo una con tortuga. Pues ahí está. Vamos entonces ya ahorita a terminar ya el recorrido porque ya nada más nos quedan dos minutitos. Vamos ya a salirnos. Vamos hacia afuera nuevamente para que vean los amigos ahí lo que es la entrada. Gracias, Don Teo. Ahí nos vemos entonces. Saludos a todos ahí. Y que vengan a visitarlo, vengan a visitarlo. Una excelente atención, de veras. Me voy para allá, Don Teo, porque ya vamos a terminar. Gracias, estamos en contacto, gracias. Voy por acá rapidito para que vean ustedes, miren, aquí es donde está Don Teo, en la parte de adentro. Y yo ya me voy hacia lo que es la parte de afuera. Ya hicimos aquí un recorrido por este acuarium, Plaza Aquarium de Veracruz. Entonces, véanlo, pónganle Leo Marx. Precisamente pónganle ahí recorrido Plaza Aquarium del puerto de Veracruz. Me dejen que ya sé, ya aquí estaba un poquito oscuro. Ahí miren. Y véanse a tomar la foto ya. Ahorita pues la de moda es la de allá afuera. La de la cabeza del tiburón ahí con sus mandíbulas. Pero también está la fuente de los delfines, que ya es una clásica desde hace 32 años. Así que imagínense, yo tengo fotografías aquí cuando se inauguró. Acompáñennos, por favor, por nuestra cuenta de Facebook. Estoy igual como Leo Marx. Todo está público, ustedes pueden verlo. Tengo un poquito ahí de problemas ahorita con lo de las solicitudes de amigos. Pero está público, o sea, ustedes pueden entrar directamente. Si ven que no les contesto la solicitud de amistad, es porque está saturado. La verdad, no he tenido tiempo ni de checarlos. Pero ustedes entrenle directo que todo está público. Todo está público ahí. Ya nada más algunas fotografías donde estamos en paños menores, esas sí no las podemos publicar. Pero las demás, las que se pueden publicar, ahí están en la página de Leo Marx. Así que miren, aquí van a ver, ahí voy a subir en unos días. La fotografía es que tengo de hace 32 años cuando fue inaugurada esta plaza. Un 13 de noviembre de 1992. Imagínense ya, 32 añitos, que se oye fácil. Pero como dicen por ahí, hay que vivirlos. Bueno, pues vámonos ya, vamos a cerrar ya el video. Vamos a cerrarlo ya. Acá nos vamos para allá afuera. Vámonos para allá afuera para que vean ustedes. Ya ahí cerramos con la mandíbula. Transmitió para ustedes su amigo Leo Marx. Vamos a cerrar ya aquí. Miren, ya se nubló. Acá yo, en lo que estaba yo ahí con don Teo, ya se nubló acá afuera. Miren, aquí cerramos ya con la imagen precisamente de la mandíbula del tiburón. Del tiburón. Ya se está nublando, miren. Se empieza a nublar ya. Ahí cerramos, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!